Cuando hace mucho frío y tenemos precipitación, esta puede terminar llegando a los puentes y zonas elevadas de nuestra área y estos se pueden congelar. Por eso es importante saber qué hacer cuando estamos circulando por esas zonas elevadas. Los puentes como este se pueden congelar porque están expuestos a las corrientes de aire. De hecho, el aire circula por encima del puente, pero también lo hace por debajo. Y de hecho, toda esta superficie está expuesta y se va enfriando mucho más deprisa que una carretera normal. De hecho, puede llegar a perder hasta 5 grados por hora de aquí a que se congelen mucho más deprisa que una vía normal y corriente. Por eso es importante en invierno, por ejemplo, cuando circulamos por un puente, reducir la velocidad, nunca sacar las manos del volante y también recuerden que los puentes pueden estar congelados aunque la temperatura no llegue a los 32 grados. Gracias. 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 Gracias.